¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Yo en esta ocasión vengo para enseñaros el haul, las compritas de estos dos últimos meses, mando y abril. Tengo ya acumuladas bastantes cositas y yo creo que vosotros también tenéis interés en saber y cotillear qué cositas se cuecen por aquí, ¿no? Así que si tenéis interés de verdad, quedaros y seguid viendo este vídeo. ¡Vamos al lío! Voy a empezar por un producto que he estado viendo muchísimo por las redes sociales. Se trata de un bálsamo desmaquillante de la marca Elemis, este de aquí. No me he cogido el formato grande porque es bastante carillo, sale por los 40 o 50 euros. Y este contiene 20 gramos y su precio real son de 12 a 14 euros aproximadamente. No lo he probado todavía, quería enseñaroslo antes de comenzar. Y creo que en las marcas así más de alta gama, creo que está súper bien el que pongan así mini tallas para poder probar los productos y ver si nos funciona bien o no a nuestra piel. Esta es la textura del producto, un bálsamo que luego emulsiona con agua y termina de retirar todo el maquillaje que haya en el rostro. Lo estaré más probando, pronto haré un vídeo reseña, ¿vale? Para así hablaros más profundamente de él, sus ingredientes, su composición y su forma de utilizar. En la promoción salía a 5 euros lo que es el producto y podía elegir 3 muestras y tenías que pagar aparte los gastos de envío. Por lo tanto me salió sobre los 8 euros aproximadamente. La verdad es que estuvo genial. Las muestras que probé fueron estas de aquí, entre ellas una crema de día, un peeling y la otra, esta es la crema de día. Esto de aquí es un, también es el peeling, el azul. Y la otra blanquita es una sleeping mask. Una mascarilla de acción noche, de estas que te echas y a la mañana siguiente te lavas el rostro y te queda espectacular. ¿Vale? Eso por ahí. Ahora vamos a pasar a las revistas que me he cogido en esta ocasión para el mes de abril. Me he cogido tanto la Glamour grande como la pequeña. De la Glamour grande me he cogido dos y de la pequeña solo una. Bueno, la Glamour pequeña me la cogí porque venía este producto que es una cremita de manos de la marca Sabon. Es una marca que la llevo viendo bastante por Instagram y me está llamando mucho la atención porque tiene unos packaging así como vintage y unos componentes muy buenos. Son así como muy naturales y la verdad es que me está gustando mucho. Y lo que pasa que es carilla y no me animo, no me termino de animar a coger productos. Pero bueno, pues así creo que esta era la ocasión perfecta. Contiene manteca de karité y aloe vera. Y bueno, pues es un formato bastante bueno para probarlo. Contiene 30 mililitros, creo que es un formato original, un formato venta, pero no estoy segura. Y las dos grandes, perdón, me las cogí porque venían estos productos, ¿vale? De Rituals. También podéis escoger entre una crema del body milk, una crema del cuerpo, el esfoliante que es este de aquí. Es de sales y contiene almendras dulces y rosas de la India. La verdad es que huele que te lo quieres comer, huele súper bien. Y el formato grande, el formato venta, también de la espuma de baño, que concretamente es el Ritual de Ayurveda. El Ritual of Ayurveda. Este todavía no lo había probado y me ha encantado porque el esfoliante sí que lo he probado ya, lo que es la espuma de baño, no. Pero el esfoliante huele súper rico. Ahí podéis ver, contiene también aceite, por lo que nos va a hidratar el cuerpo a la vez que nos lo deja suavito y finito. Y ya os digo que me encanta. Pero si a lo mejor tenéis la piel muy sensible, no lo recomiendo porque es de sal, no de azúcar, ¿vale? Y luego dentro de la revista venían varias muestras. Entre ellas, bueno, yo me he hecho con un montón porque como me he cogido en total tres revistas, pues venían en todas, cada una llevaba las suyas correspondientes. Y venían tres de la Taint Idol Ultra Well, ¿vale? La de Lancome, pues en cada venía una, incluida la pequeña. Y luego en las dos grandes venían otras como son esta de aquí, de Clarins, que es un concentrado para dar luminosidad, si no recuerdo mal. O no, creo que es un contorno porque es el Total Eye Lift. No sé qué tal. No he probado absolutamente nada. También venían estas muestrascitas de una fragancia de Valentino. ¿Vale? Tengo dos, como podéis ver. Una infusión en sobrecito, que es de la marca Cooper. Yo no lo había visto esta marca. Bueno, miento, se la vi a una compañera por Instagram, a una amiga, a Sandra, que ella tenía el calendario de adviento de las infusiones y no me acordaba. El otro día me lo comentó. Me dice que está genial. Estas infusiones están súper bien. Yo no la he probado aún. Es la de limón y jengibre. A mí, de normal, me gusta el jengibre, así que creo que me puede gustar. Y, pues nada, ya próximamente, si eso os cuento más, si os apetece. Y, por último, con el producto de Rituals, pues venían estas tarjetitas con un descuento de 5€ en pedidos superiores a 25€. A 25€. ¿Vale? Que lo tenéis por aquí. Y, no sé si de aquí a que yo suba este vídeo, pues sigan estando todavía a la venta esta revista. Porque ya sabéis que cuando vienen este tipo de productos suelen volar. La revista en concreto era esta. Esta es una de las grandes, pero también la pequeña es exactamente lo mismo. Y, en esta ocasión, venían con otra, acompañando, que era esta de aquí, ¿vale? Tengo dos, como veis. Es la GQ. Yo esta revista no la había visto nunca. Es la primera vez que la veo. Pero bueno, pues ahí queda. Más cositas. Vamos ahora con un pedido a Maquillalia que hice. Porque tenía muchísimas ganas de probar los pigmentos de Kostankarrol. Que seguramente muchas ya sabréis de qué os hablo. Porque están petando las redes sociales. Al menos Instagram lo tiene, vamos, está a tope con estos pigmentos. Son unos pigmentos con mucha potencia. De hecho, uno es el que llevo ahora mismo en la parte amarilla de este look azul y amarillo. Y son estos de aquí. Estos pigmentos salen a 3 euros. A 2,95. Y son bastante buenos, ¿eh? De ahí que tengan tanta fama. Son estos de aquí. No sé si los habréis visto. Seguramente sí. Si vagáis por ahí, por Instagram. Concretamente yo me cogí cuatro porque estaba deseando probarlos. Para ver si la gente llevaba razón y tenían tanta popularidad porque eran bastante buenos. O al final a mí pues no me iban a resultar. Porque quién sabe, gustan los colores, ¿no? Bueno, entonces, en este caso, bueno, pues la verdad es que sí. Tienen, vamos, merecida la fama que han cogido. Y pronto os estaré hablando, enseñando swatches de cada uno de ellos. Haremos un look. Si os apetece, ya me contaréis abajo en comentarios si queréis que haga algún look y os enseñe alguno de los tonos en acción. En fin, lo que vosotros queráis. No os centraremos solo en los ojos, puesto que esto va de sombra. Y listo. Son las Turbo Magic, ¿vale? Y yo concretamente tengo el tono 33, ¿vale? El tono 33, que es un azul súper potente. Azul con un subtono verdoso. Luego tenemos el plateado, que es el 01. Y si se te caen y te la cargas, pues vamos, ¿no? Al parecer están bien prensadas y se ha soltado un poco el pigmento, como podéis ver, pero vamos, que está bien. ¿Vale? Esta es la plateada, es la 01. La que ha intentado suicidarse. Luego tenemos la 11, que es un azul precioso. Me encanta. Como podéis ver, es precioso. Ya os digo que os estaré haciendo swatches, ¿vale? En el vídeo que tenemos pendiente. Y luego la 32, que es la que yo he usado en este look. Y que es la amarilla, ¿vale? Y no solo pedí esto, sino que también para ya completar el total para los gastos de envío gratis, pues cogí otro producto de los que últimamente todas las marcas están sacando. Son las sombras, las paletitas de sombras de 5 tonos, de 5 colores. Yo concretamente me he cogido estas, que son de Catrice, ¿vale? Y tengo entendido, por lo que han comentado chicas, que tienen muy buen precio y una calidad estupenda. Yo me he cogido concretamente el tono 020, que es el Soft Rose Look. Y como veis, tiene tonalidades más neutras, más para el día a día, por así decirlo. También estaremos haciendo un look con ella, ¿vale? De ojos, y como veis, son preciosas las sombras. Luego tenemos esta de aquí, que es en las tonalidades 040 Modern Smoky Look, que son más potentes. Más para un look nocturno, así como grisáceo, ¿vale? Más con subtonos fríos. La verdad es que también son muy bonitas. Y muy pigmentadas. Ya os digo que abajo estaré dejando todos los precios y links, etcétera, ¿vale? Con el pedido a Maquillalia me vinieron estas dos muestras. Una es la cremita de día hidratante de la línea leche de cabra. De Yaya. Y esta de aquí, que es de Hueleda. Y es una crema de manos regenerante de Granada. Hueleda, tengo entendido que es una marca bastante buena. Y las chuches que todavía están aquí, todavía vivitas. Ahora mismo la verdad es que no comemos mucha chuchería. Vamos con un par de cositas de Aliexpress. Que yo ya tenía ganas de cogerme un soporte para la esponja porque no sé, nunca, como veis, estaba súper guarra. Porque me he maquillado con ella. Y intento dejarla, por ejemplo, en la mesa del tocador. Pero al llevar cristal, pues el cristal termina guarreado y no me gusta. Entonces me cogí este soporte que es súper chulo. No sé si me costó un par de euros o un euro sesenta, algo así. Y es de oro rosado. Tiene como unas orejitas, como podéis ver. Y podemos poner la esponja de la manera que más nos convenga, ¿vale? Yo a veces la pongo así, con la puntita para abajo. Otras veces la pongo así. En fin. Como buenamente me pille. Pero es una compra que aunque ha sido súper barata, me ha dado la mismísima vida. Os lo digo en serio. La tengo ahí puesta en el tocador y genial. Y luego, por otro lado, vi un conjunto de anillos y me llamaron mucho la atención. Pero ha sido totalmente fey. ¿Por qué? Porque, bueno, estaba claro que al ser tan baratito y eso, pues iban a terminar manchando el dedo. Y pues me dejan el dedo verdoso. Ya sabéis vosotros, ¿no? Así que si tenéis algún remedio para que esto no pase, pues os leo en comentarios, ¿vale? Porque no tengo ni idea. Creo que se puede como pintar con una capita de brillo de enmalte de uñas. Pero no sé qué hacer. Son estos de aquí. Vienen cinco. Y si no recuerdo mal, valían un euro o cosas así. Que ya os digo que por ese precio tampoco puedo pedir mucho más. De todas formas, me los pongo muy de vez en cuando y ahora que hace calor seguramente ni me los pondré. Pero bueno, es que me parecieron tan monos. Y de hecho ya me los habréis visto en algún vídeo que me los he puesto. Como veis, estos tienen una mariposa. Y tienen así como de nácar. Estos tienen brillantitos y es como una tipo cruz. ¿Vale? Ahí la podéis ver. Es como una cruz. La verdad es que quedan súper bien puestos. Me los voy a ir poniendo ya que os lo enseño. Luego tenemos este que es un corazón. Que me parece lo más. Me parece súper chulo. Se me iba a caer tan bien. Este que es el que os he enseñado antes, creo. Sí. Y este... El que más bonito me parece es este. Que lleva otra mariposita colgando. Como veis. Vale, ahí está. Lleva brillantitos. Y por último, este de aquí. ¿Vale? Que es un... Como flechita. Dos flechas. ¿Vale? Ahí está. Tiene una flecha aquí doradita más pequeña. Y otra con un cristalito aquí. Y ya os digo. La única pega que le pongo es esa. Que... Que eso. Que se pone en verdecillo. Y bueno. Pues... No me mola del todo, la verdad. ¿Vale? Son estos. Este es el corazón. Este es el mío. Las flechitas. Estas son las mariposas. La verdad es que son preciosos. Y el de la cruz. Y este es el otro que os decía. De las mariposas. Así que nada. En fin. Vamos con un par de regalitos. Estos que me hizo mi tía por... Pues no sé por... No me acuerdo por qué fue. Si por mi cumpleaños del año pasado. Que todavía no me había regalado nada. Y bueno. En fin. Pues me trajo esto de aquí. Que es una paleta de sombras. Que se llama Que Fresa. Y estuve mirando si la podíais conseguir por Amazon o por algún sitio. Y en Amazon la tienen. Pero de momento está agotada. Gastada no. Agotada. ¿Vale? Lo mejor es esto de aquí. Si consigo abrirla. ¿Veis? Que colorido. Que sombra más bonita. De hecho. La amarilla. Es la que llevo en el párpado móvil. ¿Vale? Concretamente esta de aquí. Y luego. Lo que es en el... En la esquina. Y en la transición. Llevo estas dos azules. La azul clarita. En transición. ¿Vale? No sé si lo podéis ver. Y la azul más oscurita. Aunque viene a ser más o menos del mismo tono. En la parte... En la parte de la esquina. ¿Vale? Aparte. Bueno. Le he echado un poquito de otra sombra más oscurita. Pero ya os digo. Las sombras que tiene son. Vamos. Fantasía pura. Tenemos de todo un poco. Tanto rojiza. Violeta. Morada. Amarilla. Rosa. Marrones. Naranja. Una maravilla. Y por otro lado. Esto de aquí. Que es un neceser. Un tipo cartera. ¿Vale? De una muñequita. Como veis. Pero este dentro. Lleva. Brocha. Es un set para viaje o para bolso. Y mirad que cucada de kabuki. Por favor. No sé cómo enseñarosla. ¿Vale? Es una kabuki súper pequeñita. Tengo que decir que el pelo tiene bastante buena calidad. Porque bueno. La he lavado ya una vez. Y no han perdido ni un solo pelito. Además es súper suave. Y vamos. Me encantó la kabuki. Es. Ya os digo. Maravilla. Y luego tenemos tres brochas. Una de ellas de rostro. Con la que podemos hacer tanto el contorno. Colorete. Como incluso el iluminador. Aunque el iluminador yo casi que lo pondría más con este pincel de aquí. Que es como más. Pues eso. Para esta zona. Más para zonas concretas. Incluso lo podemos poner para ojos. Para difuminar la sombra. Etcétera. Y este de aquí yo lo utilizaría. O bien para aplicar corrector. Así. O para aplicar incluso sombra. Pero bueno. Ya os digo que para hacer un apaño. Si nos vamos. Vamos en el coche. Y necesitamos retocarnos. Y tal. Pues yo creo que está genial. Lo he comprado en droguería. Así que supongo que en droguería. Pues podría encontrar algo similar. No sé si exactamente eso. Pero. Así que de esto. Pues seguramente de las brochas no puedo poneros links. ¿Vale? Y ya vamos a pasar a higiene. ¿Vale? Higiene diaria. Higiene pues eso. De nuestro día a día. He comprado dos desodorantes. Y los dos desanes. Porque bueno. Pues quería probar cositas nuevas. A ver qué tal. Algo más naturales. Por así decirlo. Y esta es sin alcohol. Sin colorantes. Y dice que contiene piedra de alumbre. Y es el Natur Protect. ¿Vale? De Sanex. Perdonad la luz. Porque hoy está el día súper raro. Y seguramente. Bueno pues. Se vaya. Se venga. En fin. Así que nada. Dice que es nueva fórmula. En fin. Ya os contaré en productos terminados. Porque no sé qué tal irá. Y el otro es el 0%. Este de aquí. No contiene sales de aluminio. Y tampoco alcohol. Es para pieles sensibles. Y nada. Ya os contaré también. Luego. Yo tengo los pies fatal. La planta de los pies. Tengo muchísima dureza. Y prácticamente. Me duelen a diario. Porque. Bueno pues. No sé. Como que se me hincan. Y tengo que estar constantemente. Un día así. Y otro también. Con la lima. Venga. Dale. Entonces. Me he cogido. Estas dos mascarillas. Para pies. Una es hidratante. Y la otra es foliante. La es foliante. Es esta de aquí. Si no recuerdo mal. Perfect peeling. ¿Vale? Esta es la es foliante. Y esta la hidratante. Me la he comprado. Pues. Porque. Dicen que la es foliante. Sirve para. Los pies. Dejarlos. Nuevos. Porque. Te los pelas. Es decir. Tú te pones la mascarilla. El calcetín. Te lo dejas. Como un par de horas. O cosas así. Bueno. Pues con tus calcetines. Y tal. Y. Y después de retirarlos. Pues a los días. Un par de días. Tres. Por ahí. Empiezan a pelarse. ¿Vale? A soltar como pielecita. Y eso es lo que hace. Pues que. El pie quede suave. Terso. Fino. Así que. Bueno. Pues dice que elimina grietas. Dureza. Y. En una sola aplicación. No sé qué tal. Calcetín. Enfoliante para pies. Así que nada. Dice aquí. Pies suave y sadoso. En una única aplicación. Nada. Ya lo estaré probando. Y os contaré. Lo he comprado en día. ¿Vale? De ahí que sea de Bonté. En supermercados. Día. Clarel. Etcétera. Y esta. La hidratante. Calcetín. Ultra hidratante. Para pies. Tratamiento específico. Para pies secos. Con dureza. Y agrietado. Cuando lo pruebe. Si tenéis interés. Pues os cuento. O. En productos terminados. O si queréis un vídeo específico. Pues nada más que lo pidáis. ¿Vale? Chiquillo. Que esta cámara siempre me deja hablando sola. Bueno. Que se ha cortado al llegar a los 20 minutos. Y como iba diciendo. Estaba hablando de. Este. Gel íntimo. Lo cogí en farmacia. Es de la marca Suavinex. Y. Lo pueden utilizar también. Las chicas que estén embarazadas. ¿Vale? Es para maternidad también. Y contiene ácido láctico. Y extracto de caléndula. Eh. No contiene jabón. Por lo que es algo más respetuoso. Ya lo estaremos probando. Contiene un 92% de ingredientes. De origen natural. Dice que está indicado para utilizar en la higiene íntima diaria de la mujer. En cualquier etapa de su vida. Especialmente durante los periodos de embarazo o posparto. El ácido láctico. Actúa como regulador del pH. Para limpiar de forma especialmente suave. Sin alterar el equilibrio natural de esta zona. Y el extracto de caléndula. Por sus propiedades calmantes y relajantes. Proporciona sensación de confort. En la zona íntima. Así que nada. Ya os estaré contando. Pues en productos terminados supongo. Que tal me ha funcionado. Porque ahora mismo estoy con uno. Que me cogí de imprevisto. Porque ya se me estaba terminando el que tenía. Y digo pues lo cojo donde primero pille. De Instituto Español. Que ha sido un botecito rosa. Muy cookie. Así que cuando lo acabe. Pues lo empezaré. Y listo. Si no me dejo nada más. Hasta aquí el vídeo del haul. De los meses de marzo y abril. Espero que os haya gustado. Y si ha sido así. Me lo dejéis saber con un like. Y suscribiéndoos a este canal. Y activando la campanita. Para no perderos nada. De lo que vaya sucediendo. Y sin más. Un besazo enorme. Y hasta el próximo vídeo. Chao.